No sé, me dejé arrastrar por la pasión. ¿Lo mismo que les pasó a ustedes? No, no tiene nada que ver. Lo mío con la Violeta es algo mucho más fuerte que una pasión. Es amor, Borja. Trompito, no es el momento. Ya eso lo escucha. Claro que es el momento, Violeta. Claro que es el momento de aclarar las cosas. Si supieres lo mal que nos sentimos, Borja. Si yo me hubiera podido aguantar. Si hubiera sido una pasión y me hubiera podido aguantar, lo hubiera hecho, compadre. Pero no pude. Yo tampoco pude. Y ahora te juro que no sé qué hacer. Termina con la calda. No, no. Si fue una calentura, olvídate, Borja. Es que no es sencillamente una calentura. Fue una noche de pasión donde yo me olvidé de todo lo leal, lo cariñosa, lo buena que la Carla ha sido conmigo. Ella no es la persona que tú crees. Yo sé que no es el momento para decirte lo que yo. Claro que no es el momento, Violeta. Claro que no es el momento. Tú tenés que... No tenés por qué sentirte mal, compadre, con lo que hiciste. ¿Cómo no me voy a sentir mal? Traicioné a la persona con la que me voy a casar. Padre, si no fue importante lo de la Lulú, olvídate. Si es que ese es el problema, no estoy tan seguro que no haya sido importante. Fue tan impresionante escuchar a este cretino hablando del final de nuestras vidas juntos. Y fue como de la dimensión desconocida. No, es realmente impactante. Estoy impresionada. O sea, no es por mi tía, pero yo también estoy demasiado impactante, ya le juro. Y yo también. ¿Y qué creerá que voy a caer en sus brazos como a los 18 años? ¿Qué se está hablando en serio? Ay, gordita. Lamento decepcionarte, pero tu padre no tiene corazón. Algo está tramando. Oye, ¿y qué pasa si de verdad es sincero? Mira, discúlpame, pero los hombres son unos bichos tan raros que uno nunca puede adivinar qué están sintiendo. Chiquillas, si lo que ustedes pretenden es subirme el ánimo, no va por ahí. Yo, mira, escuchar ese asno hablando de amor me deprime más todavía. ¿Sabes qué? Mira, yo al Leo siempre lo encontré muy chanta, un estafador de cuarta. Era muy chanta, ¿sí o no? Pero, mira, un día amaneció distinto. Lo encontré atractivo, amoroso, tierno, dalecito rico. No sé, por repente puede estar pasando algo y cambia. Oye, mamá, ¿sabes qué? No es por nada, pero estáis lateando. A mí me hay que deprimir con tu historia latera. Ah, yo estoy de acuerdo con la Marcia. Yo creo que el amor puede llegar en cualquier momento. Yo creo que sí, que el amor puede llegar en cualquier momento, pero de ahí a resucitar después que después de sepultar o con maldad, es imposible. Yo no sé, tía, pero a usted le brillan los ojitos cuando cuenta su historia o habla de él. Mira, yo lo mismo que quiero es terminar este año en paz. Me habría encantado terminarlo, pero bueno, no va a tener que esperar que pase la fiesta. Pero, ¿pa' qué operarse, niña? Aquí para Año Nuevo vamos a hacer la fiesta de los 70, ¿qué tal? ¿De los 70? Claro. Ay, fue idea de Leo. Pero imagínate, nos vamos a sentir regias, jóvenes, lo más que hay. Perfecto para recordar viejos tiempos, ¿no es cierto, Marcia? Hola a todos. Víctor, ¿qué haces acá? ¿Y qué hago? Quiero hacer algo muy importante, Marcia. Quiero hablar contigo y quiero que sea ahora. Juan, 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 tú no nos puedes tratar así. Tienes que luchar por tus derechos con nosotros. ¡Pero córtenla! Voy a bajar esa bandera, por favor. Yo no soy gay. ¿Qué pasa? Miriam, qué bueno que llegaste, por favor. Dile, dile a ellos. Dile que yo no soy gay, que yo no tengo nada que ver. Miriam, tú quieres nuestra nueva musa. Dile a Joaquín que no te siga usando como pantalla. ¡Pero si yo no la estoy usando como pantalla, entiende! Yo no soy gay. A mí me gustan las mujeres. ¡Me rayan las minas! Tanto lo que me raya es que cuando veo una no me puedo contener. ¿Qué dijiste? Loca, traumada. Vámonos. Este no vale la pena. Vamos, Renato. No se preocupen, chiquillos. Déjenmelo a mí. Yo lo voy a arreglar. A ver, Joaquín, ¿por qué dijiste eso? Que te encantan las mujeres, ¿ah? ¿Me puedes explicar?